Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Declaraciones emotivas de Kan Yaman, quien abrió su corazón para ganar a Demet Özdemir. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kan Yaman, el guapo actor de la televisión turca, aclaró las cuestiones que se vienen planteando desde hace tiempo. El famoso actor explicó sinceramente su amor por Demet Özdemir, cuyo corazón se ganó. Aquí están los detalles. La relación de Kan Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más populares del mundo de las revistas, atrae gran atención por parte de espectadores y fans. Kan Yaman finalmente respondió a las preguntas que se han hecho durante mucho tiempo y expresó su amor por Demet Özdemir. El famoso actor compartió sinceramente sus sentimientos por Demet Özdemir en su última entrevista. Kan Yaman explicó claramente los detalles especiales de su relación con Demet Özdemir y sus sentimientos. Kan Yaman explicó los sentimientos que experimentó cuando conoció a Demet Özdemir por primera vez y admitió que sintió amor a primera vista. Dijo que ese momento fue inolvidable para él y su corazón inmediatamente se dirigió a Demet. La serie de televisión que protagonizaron juntos el dúo fortaleció el vínculo emocional entre ellos. Kan Yaman afirmó que el tiempo que pasó con Demet Özdemir en el set hizo que el vínculo entre ellos se profundizara aún más. Kan Yaman y Demet Özdemir, quienes frecuentemente comparten sus interacciones a través de sus cuentas de redes sociales, no pasan desapercibidos para sus fanáticos. Las románticas fotografías y mensajes compartidos por la pareja llaman mucho la atención de sus seguidores. Kan Yaman afirmó que tener intereses comunes con Demet Özdemir fortaleció aún más su relación. Las actividades y pasatiempos que la pareja disfruta pasando tiempo juntos forman la base de su relación. El apoyo emocional mutuo de la famosa pareja siempre llama la atención. Kan Yaman destacó que la moral y la motivación que le dio Demet Özdemir tuvieron un impacto significativo en su carrera. El apoyo que la pareja se brinda durante los momentos difíciles que viven juntos demuestra lo sólida que es su relación. Kan Yaman dijo que pudo superar todo tipo de dificultades con la fuerza que le dio Demet Özdemir. La declaración de amor de Kan Yaman por Demet Özdemir atrajo gran atención por parte de sus fans. Los fanáticos del dúo expresaron su gran felicidad porque la pareja era feliz junta. Se hicieron miles de comentarios en las plataformas de redes sociales sobre la declaración de amor de Kan Yaman por Demet Özdemir. Los seguidores expresaron su apoyo compartiendo sus comentarios sobre la sinceridad y felicidad de la pareja. Los románticos momentos vividos por el dúo en los sets de la serie de televisión que protagonizaron juntos también llaman la atención de la prensa sensacionalista y de sus fans. Kan Yaman afirmó que el tiempo que pasó con Demet Özdemir en el set fortaleció aún más su relación. Kan Yaman también hizo declaraciones sobre el futuro de su relación con Demet Özdemir. Dijo que los dos están haciendo planes para hermosos proyectos y sueños juntos y que esperan pasar muchos más años felices juntos. Las relaciones interfamiliares de la pareja también son muy positivas. Kan Yaman afirmó que Demet Özdemir tiene una buena relación con su familia y que sus familias se aman. El viaje emocional que atravesó el dúo dejó aterrorizados a los espectadores y fanáticos. Kan Yaman también compartió las dificultades emocionales que experimentó al contar su amor por Demet Özdemir. La declaración de Kan Yaman de su amor por Demet Özdemir atrajo gran atención del público y los fans. Los momentos románticos y las sinceras confesiones de la pareja juntos conquistaron el corazón de los espectadores. Expertos del mundo de las revistas analizaron la declaración de amor de Kan Yaman por Demet Özdemir e hicieron predicciones sobre el futuro de la relación de la pareja. Evaluaron la sinceridad de los jugadores y la solidez de sus relaciones. Los miembros del equipo que trabajaron en el set de la serie observaron los momentos románticos y las confesiones sinceras que Kan Yaman y Demet Özdemir tuvieron juntos. Se comentó que el dúo disfrutó trabajando juntos y agregaron energía positiva a la atmósfera del set. Con Kan Yaman declarando su amor por Demet Özdemir, los fanáticos esperan que la relación de la pareja se fortalezca aún más y establezca un futuro feliz. Los seguidores desean que la pareja pase muchos años felices juntos. Las plataformas de redes sociales experimentaron una gran actividad cuando Kan Yaman declaró su amor por Demet Özdemir. Las románticas fotos y mensajes de la pareja recibieron miles de me gusta y se compartieron en las redes sociales. Los momentos emotivos y las experiencias compartidas del dúo los hacen aún más especiales a los ojos de sus fans. La declaración de amor de Kan Yaman por Demet Özdemir quedó registrada como uno de los momentos más emotivos. La declaración de amor de Kan Yaman por Demet Özdemir envolvió al mundo de las revistas con gran entusiasmo. Los momentos felices y las sinceras confesiones que la pareja vivió juntos aumentaron sus esperanzas para el futuro. Con la esperanza de que la pareja pase muchos más años felices juntos y construya un futuro exitoso, los espectadores y fanáticos continúan esperando con gran entusiasmo. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!